El pueblo de Almasara Almasara es un pequeño pueblo palestino situado al sur de Belén. La zona es una zona agrícola importante, siendo la agricultura la principal fuente de ingresos para los habitantes del pueblo. Los agricultores de Almasara llevan cientos de años trabajando estas tierras. Mamuz Zuhai es el alcalde de Almasara. Estamos aquí, en el pueblo de Almasara. Se pueden ver las casas, los terrenos. Todos los habitantes son parientes y todos ellos llevan aquí desde tiempos remotos. Ninguno de ellos ha venido de fuera. Todos han crecido en este pueblo, por lo que todos ellos se sienten muy apegados al pueblo. Saben la historia del pueblo, saben de dónde viene el nombre del pueblo. Almasara viene del latín, significa prensa, donde los romanos exprimían las uvas para hacer el vino. Esto demuestra que generaciones y generaciones han vivido en este pueblo. Sin embargo, hoy los habitantes de Almasara se enfrentan a una situación a la que no se habían enfrentado antes en su historia. Una situación que está forzando a la gente de esta comunidad a dejar sus casas. Esta área es una de las áreas más ricas de Palestina, en agricultura, en recursos apíferos y también políticamente hablando. La ciudad ancestral de Belén y el área que la rodea está siendo aislada y dividida en pedazos. Almasara está al sur de Belén y depende tradicionalmente de la ciudad para el comercio. Israel se ha anexionado a la parte norte de Belén. Las colonias judías, que no dejan de crecer, se están apropiando de más y más terreno, llegando a más de 90.000 colonos. Israel tiene pleno control militar en el área C, en azul, las áreas militarmente cerradas, en rojo, así como las reservas naturales de acceso restringido, en verde. Aislando cada vez más a Belén de los pueblos colindantes, carreteras de uso exclusivo israelí y puestos de avanzada en negro. El muro es algo a destacar particularmente. Llega a adentrarse 10 kilómetros dentro de la línea verde, separando a los agricultores de un tercio de la tierra, y provee a Israel de los recursos acuíferos esenciales. Finalmente, los puestos de control y los planes de expansión de las colonias, trazan un futuro poco prometedor para Almásgara y otros pueblos colindantes. Ahora están destruyendo las casas. 50 kilómetros cuadras. 15 kilómetros cuadradas que env Nan leaves de los En los últimos tres años, según los informes de Naciones Unidas, la colonia de Kaas Asion ha crecido en 10.000 habitantes y ha aumentado su terreno en 700 kilómetros cuadrados. Tristemente, la historia de Almásara no es la única y se repite a lo largo de toda Cisjordania. Lo que destaca en esta comunidad es la forma en que han decidido luchar en contra de la ocupación. Estamos resistiendo la ocupación de forma pacífica, de una manera no violenta desde noviembre de 2006. Organizamos manifestaciones semanales en contra del muro. Con estas manifestaciones queremos mostrar cuáles son los efectos del muro. Queremos mostrar a los medios de comunicación, a los internacionales, lo que está pasando en el terreno, que somos víctimas de este muro, que nosotros somos las víctimas de la ocupación, que tenemos que enfrentarnos a problemas diarios y queremos abordarlo desde un punto de vista humano. Hay agricultores que no tienen acceso a sus campos, no hay acceso a las escuelas, a los hospitales. ¡Somos niños! ¡Somos niños! Entonces decidimos tener este modelo de resistencia, la resistencia no violenta, en order to bring a model, which is very clear to the international committee all over the world, that what happened in South Africa is not now in Palestine, what happened in a nation that Germany is not now in Palestine. Aquí, cara a cara con los soldados israelíes, les decimos, recordad que vuestros hijos también son víctimas de vuestra ocupación. Os pedimos que penséis en su futuro. ¿Queréis que vuestros hijos vivan en un lugar como este, donde hay violencia, odio, miedo, creciendo en las dos partes, o queréis ver una paz real para vuestros hijos y los hijos de Palestina algún día? Almasara se está dirigiendo a la comunidad internacional con la esperanza de que el mundo pueda proteger su sociedad. El hermanamiento con el pueblo francés de Crenov les ha ayudado a crear un centro de formación e información y les ha facilitado apoyo tecnológico. Almasara es ahora capaz de contar al mundo el tipo de guerra que está teniendo lugar en el pueblo y cómo están resistiendo. Israel está tratando de aislarnos como palestinos y a nosotros en este pueblo. Pero nosotros creemos en la construcción de puentes y estos puentes deben partir de nuestro pueblo y dirigirse al resto del mundo. Creemos que el mundo es una aldea global y pequeña y podemos encontrar este tipo de comunicación a lo largo del mundo. Para que así, nuestra lucha sea más fácil. Los ciudadanos de Almasara solo pretenden vivir su vida con paz y dignidad y creen que para tener este contexto deben resistir pacíficamente. Es una inspiración no solo para los palestinos sino para todas las comunidades del mundo. para la gente no creyente, palestina es la fuente de todas las religiones. Para la gente no creyente, palestina es la fuente de la civilización. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede hallarse a sí mismo en Palestina y descubrir que está fuertemente ligado a esta tierra. Creemos que Palestina es el corazón del mundo. Si Palestina consigue vivir en paz, en el resto del mundo podrán vivir en paz. Por lo que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, tiene la responsabilidad de trabajar para conseguir la paz y tener una situación saludable para este corazón para que el resto de las partes del cuerpo funcionen correctamente. Gracias.